Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La vida nueva y la esperanza en la resurrección son el motor para superar las pruebas y dificultades que sufrimos. El poder de Dios nos protege y nos da la fortaleza para seguir avanzando. Iniciamos nuestra celebración cantando. Y el Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Señor, somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido a la muerte y se nos ofrece con el corazón misericordioso, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este segundo domingo de Pascua, que recordamos el corazón abierto, la divina misericordia, Dios que nos ama, corcordis el corazón para el mísero. Pidamos, justamente, ese perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria, gloria, gloria en la tierra. gloria, 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 gloria al Señor. gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria en la tierra. gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tus dolos santos y Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu Santo, que regeneró y de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Todos se reunían asidualmente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría, sencillez del corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo, y cada día el Señor acrecentaba a la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Me empujaron con violencia para derribarme, pero el Señor vino en mi ayuda. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuenan las carpas de los justos. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo al Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer, por la resurrección de Jesucristo, a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo. Porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso, ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Porque ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en él sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe, que es la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aleluya, aleluya, 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 el Señor resucitó! Que el Señor Jesús esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Al atardecer del primer día de la semana Los discípulos se encontraban con las puertas cerradas Por temor a los judíos Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo La paz esté con ustedes Mientras decía esto les mostró sus manos y su costado Los discípulos se llenaron de alegría Cuando vieron al Señor Jesús les dijo de nuevo La paz esté con ustedes Como el Padre me envió a mí yo también los envío a ustedes Al decirles esto sopló sobre ellos y añadió Reciban el Espíritu Santo Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen Y serán retenidos a los que ustedes se los retengan Tomás uno de los doce de sobrenombre el mellizo No estaba con ellos cuando llegó Jesús Los otros discípulos le dijeron ¡Hemos visto al Señor! Él le respondió Si no veo la marca de los clavos en sus manos Si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado No lo creeré Ocho días más tarde Estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa Y estaba con ellos Tomás Entonces apareció Jesús Estando cerradas las puertas Y se puso en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Luego dijo Tomás Trae aquí tu dedo Aquí están mis manos Acerca tu mano Métela en mi costado En adelante no seas incrédulo sino hombre de fe Tomás respondió Señor mío y Dios mío Jesús le dijo Ahora crees porque me has visto Jesús Dijo Felices Los que creen sin haber visto Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos Que no se encuentran relatados en este libro Estos Han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios Y creyendo tengan vida en su nombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos Aquí esta lectura Hoy es el Domingo de la Misericordia ¿Qué hermoso? Domingo de la Misericordia Desde el Evangelio de San Juan Dos momentos importantes El primero El temor En que se encuentran En el encierro En el temor Los discípulos Por miedo a los judíos Ni en botriga Ni en bebé Entonces Se encontraban con las puertas cerradas Te dice luego Por temor a los judíos Puertas cerradas Tenemos miedo al cambio Tenemos miedo a la novedad Nos encerramos Porque tenemos miedo No queremos salir No queremos decir ¿Por qué a ustedes les parece Que nuestro Papa Francisco Insiste mucho en esta iglesia en salida? Eso es lo que nos dice a todos A todos No solamente a los países A los obispos A los diáconos O quien sea A todos Es decir Todo cristiano Tiene que ser capaz De conocer De saber De preocuparse De su vecino Porque Ñandego Ánga lleva Con esta sociedad Cada uno Yajupila Áña de muralla Cinco o seis metros Jamón Áñamo Yer Todo electrificado Áñamo Yer Cámaras Y cuántas cosas más Entonces quiere decir Queridos hermanos Que vivimos En una situación De temor En una situación De zozobra ¿Y por qué yo le temo Al otro? Y quiere decir Que algo no está funcionando Quiere decir Que el otro En cualquier momento Se me puede venir encima ¿Por qué? Y porque algo no está funcionando En nuestra sociedad Así de sencillo Eso con Loma 2 y 4 ¿Entendiste? Loma 2 y 4 ¿Por qué existen ladrones? Y no es porque Se nace ladrón O lo que sea Sino que Porque nosotros Vamos Dejando de cumplir El crecimiento En la dignidad De la persona No damos las oportunidades Como tienen que ser Y entonces Comienzan los problemas Y entonces La gente La gente comienza A rebuscarse De cualquier manera No, porque es un drogadito Sí, estoy muy de acuerdo Amba, era el coche Y drogadito Andá a mirar Todas las causas Andá a mirar Todas las causas Entonces Queridos hermanos Aquí hay una Preocupación Muy grande ¿Verdad? Entonces nosotros Seguimos Encerrados Como nos dice aquí Estamos encerrados Las puertas cerradas No somos capaces De recibir Ni de salir Porque tenemos miedo No estamos viviendo Ese compromiso Y esa misión Que el Señor Nos ha dado Por nuestro bautismo Pero Segunda parte Es la esperanza Para no también Echar toda la culpa Y decir Esta es la misericordia De Dios Que hoy justamente Celebramos ¿Verdad? Porque Llega Jesús Y se pone en medio De nosotros Y ¿saben qué? Lo primero que nos dice Justamente La paz esté con ustedes La paz esté con ustedes Quiere decir Que Para que podamos Vivir la paz Para que podamos Vivir la seguridad Para que podamos Vivir La hermandad Tiene que haber paz Tiene que haber Paz Si no hay eso Queridos hermanos En el corazón En la familia En cada uno de nosotros Ciertamente Que nosotros No vamos A poder nunca Llegar a formar Una sociedad Que viva Sin zozobras Una sociedad Una familia Que viva Entonces En esa serenidad De los hijos De Dios Mientras decía Esto les muestra Este es el otro elemento Para decir ¿Quién es el que te trae La paz? Mirá que lindo que es Por eso Jesús Enseguida muestra Las manos A Eñan de Les muestro Mis manos Y mi costado Es decir Que la paz ¿Quién es el que te está Trayendo la paz Y te está diciendo Que solamente con mi presencia Puede haber paz? A ver Seina Yo soy Yo soy Dice Jesús Soy Ese que le han crucificado El resucitado Que está En medio de ustedes Y vuelve a repetirnos Porque parece que nosotros No creemos del todo Entonces el Señor Vuelve a repetir La paz esté con ustedes Dale ánimo Que la paz Que proviene de Dios Es inunde el corazón Es inunde la vida Son ustedes los que tienen Que dejarse tocar Por esta paz Que yo les ofrezco Y después Ahí está El envío Como siempre Queridos hermanos Pero no es el envío De una persona Que está infeliz Una persona Que no está ¿Verdad? Bien segura De su propia dignidad De su misma personalidad ¿Qué pasa con esa persona? Aquí está Entonces Llevamos simplemente Amargura Llevamos destrucción Para nuestras familias Llevamos destrucción Para nuestras ciudades Para nuestras familias Para nuestra sociedad ¿Por qué? Y por qué nosotros No nos encontramos No tenemos paz No tenemos serenidad No sabemos lo que queremos ¿Verdad? Y vamos detrás De nuestros propios intereses De lo que a nosotros Nos gusta ¿Verdad? Entonces por eso El Señor dice Ahora yo les envío A ustedes Como el Padre me envió a mí Yo también les envío a ustedes Como nos envía Y nos envía Con la paz Y la serenidad Y andré Dentro de poco Ya bota Bota Y te imaginas Domingo Y entonces ¿Cómo vamos a votar? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Será que tenemos paz? ¿Será que tenemos tranquilidad? ¿Será que tenemos ese amor Por la gente? ¿Por el pueblo? ¿Será que tenemos Dentro de nosotros Ese deseo De llevar el bien De llevar la presencia De Dios? Porque llevar la presencia De Dios Quiere decir honestidad Quiere decir sinceridad Quiere decir trabajo Esmerado Quiere decir Generosidad total Y entrega ¿Entienden? Todo eso Pero para hacer eso Querido hermano Si no tenemos la paz En el corazón Va a ser imposible Y al decir todo esto Sopla sobre ellos Reciban el Espíritu Santo Es la fuerza Del Espíritu Santo El que nos cambia Y termino Queridos hermanos Porque es muy importante Mirar esta segunda parte También Lo de Tomás Sobre el nombre El mellizo Y justamente Él dice No vamos a cambiar Nuestro paraguas No vamos a cambiar Nuestra familia Y sin embargo El Señor después Vuelve Aparecer Y le dice Tomás Es cierto Aquí están Si tú no Si tú no tocas Si tú no sabes Que yo estoy aquí Esto queda en tus manos Ahora nosotros Nos preguntamos Y yo les pregunto Es cierto ¿Metió o no metió su dedo? Y no No Ya le digo La respuesta Porque al final de cuentas Esa presencia De Cristo Frente a Tomás Es lo que el Señor Hoy hace frente a nosotros Hace que Tomás Oñezuma Lleva Peñan de Yara En donde ve Señor mío Y Dios mío Es decir Es el camino De la fe Es el camino Yagüero Viajamos a Peñan de Yara Eso es lo que hoy Nos está proponiendo El Señor A pesar de que por ahí Podemos estar Medio agnósticos Y decir No A mí me parece Que aquí No No va a cambiar nada Vamos a seguir En lo mismo Sin embargo Tenemos una hermosa posibilidad Dentro de 15 días Pero Aníke ya votaste Y nada Ya votaba ahí Y ya imagínate Aníke ya vota Y ya va por todos Esos corruptos Vamos a votar por gente nueva Gente incluso Que no son conocidas Pero que por lo menos Te presentan Valores Un día de Aníke ya vota Vamos a dejarnos ya Entonces no tengamos miedo No sigamos Encerrados Aquí No sigamos encerrados Porque tenemos miedo Tenemos miedo A los judíos Decía aquí Añandé 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 Tenemos miedo A los políticos Tenemos miedo A esa gente Y claro Porque te van a sacar Tu trabajo Te van a sacar Esto Te van a sacar Aquello Pero la voy a perder Y bueno Ojo Te van a decir A ver Vigatú Añandé Porque no Añandé 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 Queridos hermanos Vamos a tomar en serio Yo les hago Ese desafío A ver si hacemos Historia A ver si hacemos Historia Es que ninguno De estos Que siempre están En lo mismo Porque ya sabemos Que siempre están En lo mismo Siempre están En lo mismo Entonces Ante este miedo Aquí Le dice Jesús Ante el miedo Trae aquí tu dedo Aníla de gallete Y aquí estoy yo Trae aquí Proba Verdaderamente Yo estoy aquí Y ojalá Que podamos también Verdad Ante Jesús Que nos está diciendo esto Nos arrodillemos Y digamos Señor Mío Y Dios mío Que así sea Que así sea Queridos hermanos Profesamos nuestra fe En el Señor Resucitado Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Probra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde el día De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Nuestras intenciones A cada intención respondemos Por tu misericordia Escúchanos Señor Por tu misericordia Escúchanos Señor Por nuestra patria Para que Dejando de lado Cualquier interés mezquino Sigamos aprendiendo A trabajar juntos Por el bien común Y por aquellos Que menos tienen Por tu misericordia Escúchanos Señor Por los alejados de Dios Para que no se cansen De buscarlo Y puedan abrirse A la novedad Del Evangelio Y de la misericordia Infinita Que hace nuevas Todas las cosas Por tu misericordia Escúchanos Señor Por el eterno descanso Del querido Papa Emérito Benedicto XVI Al conmemorarse Hoy Su natalicio Por tu misericordia Por tu misericordia Escúchanos Señor Por nosotros Para que Redescubriendo El valor Y la fuerza Del sacramento De la reconciliación Lo vivamos Y lo compartamos Con los demás Oremos al Señor Por tu misericordia Escúchanos Señor Padre de bondad Escucha todas Estas intenciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén En esta prece de amor Yo te ofrezco Señor El fruto del trabajo Y la certeza de dar Vengo a ofrecerte El sol que brilla fuerte Te entrego el dolor Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Recibe Señor Las ofrendas Que te presentamos Y haz que renovados Por la confesión De tu nombre Y por el bautismo Lleguemos a la felicidad Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este día En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque Él es el Cordero De Dios Que quitó el pecado Del mundo Muriendo destruyó Nuestra muerte Y resucitando Restauró la vida Por eso Con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria De tu gloria ¡Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo. Los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza en el Jesús resucitado, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. En piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. De nosotros. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te verás de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te harás de tu gloria y de tu gloria y de tu gloria y de tu gloria. El Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, encomendemos nuestra jornada y pongamos en manos de nuestra Madre la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Aleluya, ura pro nobis deum, aleluya. Y que tengan un hermoso día. 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 Y que tengan un hermoso día.